La gente se ha perdido, sobreviendo ya, y no es mi amor y sin miedo, 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 con la unción al morir. En tus tropas, en contra de las tropas, en las estrellas, en el cielo, y en mi asomando, sus besos y su amor, en mi corazón, con la respuesta, sin miedo, porque estaré en mi, como mi calor, es lo que quiero ser. Música 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 Música